... ...pues efectivamente vuelve la magia, además vuelve la magia a este palacio municipal... ...que yo creo que es de todos los linarenses que hemos podido recuperar... ...para que bueno, pues para que esa magia sea mayor... ...que se vuelvan a hacer estas recepciones a sus majestades... ...aquí en el balcón del ayuntamiento... ...para todos aquellos que quieren acompañarnos... ...pero sobre todo para los niños, para que los niños disfruten... ...de la llegada de sus majestades, de este día mágico... ...que además es un día especial, un día especial porque llegan los reyes... ...un día especial porque están todos los niños deseando ver... ...qué les traen, qué regalos van a llegar... ...y también un día especial porque hay un partido de fútbol esta noche... ...que es mágico, un partido que ha llegado a Linares en un gran momento... ...y que tenemos que disfrutar todos de él... ...y si ya nos dan una alegría ganando sería ya mejor sobre mejor. Bueno, nosotros hemos hecho esto con responsabilidad... ...y comprendo que haya a quien no le guste... ...y de verdad que a los que no le gusten pues que les pedimos disculpas... ...pero que no hemos hecho esto pensando... ...vamos a ver si conseguimos a fastidiar a alguien, no... ...hemos hecho esto porque nos hemos apoyado en las recomendaciones de salud... ...que nos han dicho que eran más recomendables las estáticas... ...y hemos dicho bueno pues vamos a probar... ...si con una estática conseguimos... ...bueno pues que haya menos contacto físico... ...que las normas se puedan mantener mejor... ...que no había otra intención... ...y de verdad yo creo que a veces se generan polémicas... ...que no tienen mucho sentido... ...en una ciudad que ha apostado por una iluminación extraordinaria... ...durante esta... ...que ha apostado por actividades de todo tipo... ...que ha visto como Linares se llenaba de gente... ...de actividades, de todo lo que hemos montado... ...no creo que nadie piense que hemos hecho esto... ...porque venga ahora vamos a fastidiarla... ...no, lo que hemos hecho ha sido por responsabilidad... ...porque nos han recomendado desde la consejería... ...que era lo mejor... ...porque hemos visto que se estaba haciendo... ...en cientos de ciudades... ...las cabalgatas estáticas que cualquiera lo vea... ...en cientos de ciudades... ...que no deja de ser nada más que la misma cabalgata que había... ...que en vez de ir paseando por las calles... ...está parada para que los ciudadanos puedan ir viéndola... ...que sigan repartiendo... ...que sigan viendo los espectáculos... ...que sigan disfrutando de todo... ...entonces vamos a intentar disfrutar de ello... ...de la situación... ...y si de verdad hemos equivocado... ...lo analizaremos y el año que viene... ...pues lo intentaremos hacer mejor... ...que es lo que tratamos de hacer siempre... ...mejorar las cosas... ...nunca hacemos las cosas con intención de fastidiarle a nadie... ...lo que intentamos es ayudar a la ciudad... ...hacerla crecer y sobre todo cuidar a nuestros ciudadanos... ...y si nos equivocamos... ...pues creo que el que gobierna... ...toma decisiones... ...y a veces no son las mejores... ...y a veces no son las que el ciudadano quiere... ...pero eso no quiere decir que se tome con mala intención... ...pero no este ayuntamiento... ...nadie que gobierna... ...en época de pandemia... ...hemos tomado muchas decisiones... ...vuelvo a decir, dos años... ...y no todas han sido del gusto de la gente... ...pero si es verdad que hay decisiones... ...que aunque han creado polémica... ...luego han demostrado su efectividad... ...y les recuerdo las vacunas... ...este país tiene que estar orgulloso... ...de la campaña de vacunación que se ha hecho... ...porque creo que eso es lo que está dando ahora... ...los resultados que está dando... ...la cantidad de contagios que hay... ...porque estamos ante una pandemia... ...o ante una nueva ola... ...que es tremendamente virulenta... ...pero que está no saturando de la misma manera... ...nuestros hospitales... ...y creo que eso se debe sobre todo... ...a la responsabilidad de los ciudadanos... ...y en esta ciudad... ...a la responsabilidad de los linarenses... ...que hemos sido capaces... ...de acudir cuando nos han llamado... ...para la vacunación... ...que ahora los niños están demostrando... ...de verdad... ...que ellos también están colaborando... ...en esas vacunas... ...y entre todos vamos a ver si tenemos... ...un inicio ahora de colegio... ...en condiciones... ...normalizado... ...y podemos vuelvo a insistir... ...intentar normalizar la situación... ...pero de verdad... ...no creo que tengamos que generar polémicas... ...que no tienen sentido... ...porque no se hace nada... ...con mala intención... ...se hace todo lo contrario... ...porque queremos ayudar... ...a que mejoremos entre todos. Bueno pues vamos a vivir la magia... ...que es lo importante de este día... ...y mucha salud. Bueno pues por supuesto... ...yo creo que eso es lo que tenemos que desearnos todos... ...mucha salud... ...y vuelvo a decir... ...lo acabo de decir en mis deseos... ...sobre todo que se acabe esta pandemia... ...que tengamos mucha salud los linarenses... ...y que podamos iniciar un nuevo año con ilusión... ...y con nuevos proyectos mágicos... ...por supuesto. Gracias. Gracias por ver el video